Bueno, ahí viene el equipo subcampeón, en este caso la Sociedad Ejecutiva de Firenze, va a recibir sus medallas. En esta final de quinta división, felicitamos también a los chicos de la Sociedad Esportiva quiniense. ¿Para ver el tiempo de los chicos de submarinos? No, está bien Gustavo, está bien. Gustavo, allá con la medalla. ¿Qué le va a hacer más chido? 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 ¿Qué le va a hacer? Venga, dale. Dale! Cámbian esas caras che! Dale! Dale! Marino Marino Otra! 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 Gracias.